Algo que me está sorprendiendo mucho del zoológico municipal de Santa Cruz es el hecho de que, miren, los animales están libres, no están necesariamente encerrados. Miren a este hermoso oso perezoso que está libre. ¡Wow! Es una cosa increíble. Y pesaba solo 10 kilos, pero él llegó huérfago, ya que los cazadores mataron a su madre. Por Dios, se los ve súper afectados porque esta es una especie que es nocturna y se nota, se siente que la luz los está afectando y molestando. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues para el video de hoy tengo planeado que vayamos y conozcamos el zoológico municipal de la ciudad de Santa Cruz. Y quiero conocer el zoológico municipal de la ciudad de Santa Cruz, ya que si recuerdan, allá por el año 2017 subimos un video al canal sobre el zoológico de la ciudad de La Paz. Si no lo vieron, el link va a estar en la descripción. Y en ese video del zoológico de la ciudad de La Paz, pudimos ver que realmente el zoológico que tenemos en la ciudad de La Paz es muy triste. La situación realmente es lamentable. Y ahí es donde nos surgió la duda. Es, ¿cómo será el zoológico que tenemos acá en la ciudad de Santa Cruz? Estará en buenas condiciones, los animales estarán bien cuidados. Ya que según la información que pudimos encontrar en internet, es el zoológico más importante que hay en toda Bolivia y posiblemente en Sudamérica por la diversidad de fauna sudamericana que se encuentra ahí. Es por eso que para este video queremos ver en qué condiciones se encuentra el zoológico, cómo están los animales. Así que bueno gente, ¿están listos? ¡Empecemos! Pues gente, ya llegamos al zoológico de fauna sudamericana Noel Kempf Mercado. Y la estatua que ven detrás de mí es el señor Noel Kempf Mercado, que fue la persona que fundó el zoológico municipal de la ciudad de Santa Cruz. Mi primera impresión del zoológico es que realmente estéticamente se ve muy, muy bien. ¿Tú qué dices? Está lindo de afuera. Se ve muy lindo, esperemos que adentro los animales estén bien cuidados. Y la entrada al zoológico para personas mayores de edad es de 10 bolivianos, que eso sería un dólar con 40 centavos. Y para los niños, los menores de edad, es de 5 bolivianos, que eso serían 70 centavos de dólar. Gente, miren qué hermosa casualidad. Nos topamos con un oso perezoso. ¡Wow! Algo que me está sorprendiendo mucho del zoológico municipal de Santa Cruz es el hecho de que, miren, los animales están libres. No están necesariamente encerrados. Miren a este hermoso oso perezoso que está libre. ¡Wow! Es una cosa increíble. Pese a lo lento que se mueven, pueden tener una reacción rápida. En el caso pasado, cuando agarré uno de estos, movió la mano muy rápido y casi llega a cortarme la parte de la mano. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora estamos en un lugar del zoológico donde se encuentran, en su gran mayoría, las aves. Y en este lugar se encuentran las parabas y las pavas, que es un lugar donde se encuentran las parabas que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Sí, es verdad que están en mejores condiciones que el zoológico de la ciudad de La Paz, pero algo innegable es el hecho de que sí se siente esa tristeza. Es distinto verlos en libertad que verlos aquí. Nosotros tuvimos la suerte de verlos en libertad en el Madidi hace años. Y verlos aquí encerrados es... Es diferente, sí se siente ese aire de que extrañan estar en su hábitat natural. Es muy, muy notorio. Gente, wow, miren la belleza de esta águila arpía, por Dios, es majestuosa. Ahora vamos a entrar a uno que es el aviario amazónico. Les voy a decir, estoy emocionado. Este zoológico sí me está gustando mucho, porque están los animales bien cuidados y en buen hábitat. Gente, estoy muy, muy impresionado. Aquí en el aviario amazónico realmente estás conviviendo con las aves. Es hermoso. Solo miren cómo es la naturaleza que aquí vemos, cómo conviven los animales. Es algo hermoso. Ahí tenemos un tucán. Miren qué hermoso es ese tucán. Honestamente, debo decir que este aviario sí está hermoso, es amplio. Es muy diferente ver a las parabas en libertad, se podría decir, porque aquí tienen un amplio espacio. A diferencia de las otras parabas que están en un lugar más cerrado. Pero este lugar está de 10 puntos. Está hermoso. Ahora pues, gente, tocó el momento de entrar al acuario. Así que, vamos. Gente, miren esta hermosura. Es una raya motoro. Por Dios, qué hermoso. Algo muy curioso acá, que escriben como hablan aquí en Santa Cruz. Bagre pintado, pariente. No se los voy a negar. El ver esto, los peces nadando. Se transmite una tranquilidad que es increíble. Guau, gente, qué acuario más hermoso. Realmente me está gustando mucho este zoológico. Me está sorprendiendo mucho. La historia de este jaguar o tigre americano es muy triste. Pero es una realidad que se vive en el mundo actualmente. Este jaguar llegó en el año 2016 al zoológico municipal de Santa Cruz. Y pesaba solo 10 kilos. Pero él llegó huérfano. Ya que los cazadores mataron a su madre. Es algo realmente muy, muy triste. ¿Cómo puede haber personas que lastiman algo tan hermoso, tan majestuoso? Es algo que realmente a uno lo hace pensar. Y en lo personal, a mí me llena de tristeza. Gente, esto que ven detrás de mí es el Ñandú. Miren lo cerca que estamos. Es algo hermoso. Gente, miren qué hermosura. Ahí están los tapirs. Es la primera vez en mi vida que veo un tapir. Por Dios, es hermoso. Gente, jamás había visto uno tan cerca de mí. Es algo increíble. Esto que ven detrás de nosotros es la jaula del Cóndor de los Andes. Como se los dije en el otro video y mi amigo concuerda conmigo. Toda jaula para Cóndor nunca va a ser demasiado grande. Siempre va a ser muy pequeña. Porque es un ave tan majestuosa, tan grande, tan hermosa que necesita libertad. Ahora vamos a entrar a un lugar que es muy, muy lindo, muy emocionante para mí. Que es el Serpentario. Porque yo soy de Slytherin. Las amigas y él es. Gente, este lugar es increíblemente similar a la escena de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Donde Harry habla con la serpiente. Sí, soy un Potterhead. Gente, eso que ven ahí es la anaconda boliviana. Por el amor de Dios, es enorme. Wow, gente, la verdad que lo de las serpientes estaba increíble. Ver la anaconda boliviana, por su manera de ser mi vida, ahí a un metro. Es algo que te deja sin palabras. Ver así la suave piel de una serpiente hembra. Oh, nena. Pero, bueno, gente, no todo podía ser color de rosas en este zoológico. Aquí podemos ver al búho café o de anteojos. Y por Dios, se los ve súper afectados porque esta es una especie que es nocturna. Y se nota, se siente que la luz los está afectando y molestando. Y como es una especie que es nocturna, aquí trataron de solucionarlo poniendo solo esta telita negra. Pero vean, el sol es muy fuerte y de todos modos entra a su jaula. Pero creo que definitivamente el punto débil de este zoológico es el tamaño que tienen las jaulas de las aves. Son muy pequeñas, hay que ser sincero. Y de los felinos. En especial de los búhos, que esa ya, esa ya, se nota que la luz del día los está afectando demasiado. Así que, bueno, gente, este fue el zoológico municipal de la ciudad de Santa Cruz. Pero antes de terminar con el video, quiero decir cuál fue mi opinión y cuál es mi criterio final sobre este zoológico. Y mi opinión sobre el zoológico Noel Kef Mercado de la ciudad de Santa Cruz. Puedo decir que a diferencia del zoológico de la ciudad de La Paz, es muy, muy bueno. Si lo comparas entre ambos zoológicos. Y yo comparto la opinión de mi amigo. Realmente los zoológicos como que no deberían existir. Pero bueno, no podemos hacer nada. Existen. Pero en este zoológico, sí puedo notar que hay un trato mucho, mucho mejor hacia los animales. A diferencia de otros zoológicos que he visto que existen acá en Bolivia. Y como todo en la vida tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Ya los mostramos en este video. Ya saben que lo que más importa en este tipo de videos es su opinión. Ustedes, después de ver este zoológico, ¿qué piensan? ¿Está bien? ¿Está mal? Por favor, pongan su opinión en los comentarios. ¡Ey! Hola, sí, una vez más estamos en mi cuarto porque el Julio del pasado es un idiota. O sea, yo soy un idiota. Ustedes me entienden. Es porque al grabar ese video me olvidé mandar los saludos. ¿Por qué aún no me acostumbro a hacerlo? Porque estamos haciendo esto, ya se está volviendo una costumbre. Pero no se preocupen, estamos acá para cumplirles y mandar sus saludos. Un saludo para Alferix. Un saludo para Nikitón. Un saludo para Gabo Vargas Dorado. Y un saludo para Daniela Bisacho Romano. Y si tú quieres un saludo en el próximo video, lo único que debes hacer es ir a mi Instagram y la última foto que esté posteada, ir y comentar. ¿Lorito quiere? Oh, no importa. Solo debes agarrar y comentar eso. ¿Lorito quiere? No importa. El no importa es opcional. Así podré mandarte saluditos en el próximo video. Así que volvamos con el idiota del pasado. O sea, yo. Pero bueno gente, ya saben que yo soy Julio González. Espero que este video les haya gustado mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.